El presidente del Consejo Nacional de la Producción, Rojis Bermúdez, comentó cuáles son los proyectos que estarán impulsando en la región brunca durante este 2021. Se tiene programado la construcción de dos bodegas climatizadas. Una estará aquí en el sur del país. Estaríamos también trabajando en dos bodegas climatizadas para almacenamiento de granos para los sectores productivos de arroz y frijoles por aproximadamente 300 millones de colones para los productores de frijoles y arroz y la otra en la región brunca que también beneficiará a estos sectores productivos. Además de infraestructura nueva, está contemplado para este 2021 la remodelación de otras bodegas que vengan a colaborar con los productores. También tenemos la remodelación de plantas para almacenamiento de granos, como lo es la planta Térraba, donde se estará condicionando para pilar arroz y para que los productores tengan la capacidad o la oportunidad de hacer secado de grano ahí y no exponerlos a la pérdida de ese producto. El sector frijolero también está dentro del trabajo que impulsa el CNP en esta parte del país. También el sector productor de frijol estaremos dándole acompañamiento, este año posiblemente estaremos comprando alrededor de 40 mil quintales de frijol a nivel nacional, lo que significa una inversión de no menos de 2 mil 100 millones de colones que estaríamos trasladando al sector productivo para el abastecimiento de las instituciones propiamente del Estado. La planta de valor agregado es otro gran proyecto que se impulsa en esta parte de Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!